Quisiera ser como el sol Como el tiempo que marcha sin parar Como un niño que sueña sin desafiar Pero no, no, a veces no puedo Pero no, no, hay días que no quiero Si se rompe el cielo y cae una tormenta Excavas mi alma como una mina sin fin Entre piedra y suelo abres tu camino No pares hasta que encuentres el oro en ti Hasta que llegas al otro lado de mí Quisiera ser una nube que flota sobre el viento Quisiera ser esa flor que brota en un desierto Pero no, no, a veces no puedo No, no, hay días que no quiero Si se rompe el cielo y cae una tormenta Excavas mi alma como una mina sin fin Entre piedra y suelo abres tu camino No pares hasta que encuentres el oro en mí Hasta que llegas al otro lado de mí De ese lado puedo ver hasta el infinito Atada tu esperanza muerto Si se rompe el cielo y cae una tormenta Excava mi alma como una mina sin fin Entre piedra y suelo abres tu camino No pares hasta que encuentres el oro en ti Hasta que llegas al otro lado de mí Si se rompe el cielo y cae una tormenta Si se rompe el cielo y cae una tormenta Excava mi alma como una mina sin fin Entre piedra y suelo abres tu camino No pares hasta que encuentres el oro en mí Hasta que llegas al otro lado de mí Y hasta que llegas al otro lado de mí Gracias, Axel V. Gracias.